¡Suscríbete al canal! Y es que no puedo evitar que me vaya enamorando cada día más de ti Dime qué puedo hacer para volar contigo Es que mi mundo es otro cuando estás cerca de mí No puedes entender Oh, que estás en miedo He enamorado de ti y yo no sé por qué Será por todo lo que eres y el aroma de tu piel A tus besos y caricia yo quiero ser bien Aférrate a mí como la abeja a la miel Que si quieres soy tu hombre y tú eres mi mujer Yo no soy lo que tú piensas y solo bajo a mí Todo, todo va a cambiar y en mí vas a creer No te dejes llevar y solo déjate volver Estoy enamorando cada día más de ti Dime qué puedo hacer para volar contigo Es que mi mundo es otro cuando estás cerca de mí No puedes entender Oh, que estás en mi piel Te estoy enamorando cada día más de ti Dime qué puedo hacer para volar contigo Es que mi mundo es otro cuando estás cerca de mí No puedes entender Oh, que estás en mi piel Solo dame de tu piel Solamente una mirada Sueño que seas mi mujer Pues de ti no pasa nada En su sitio yo ya no puedo Lo que busco es calor Una sonrisa no es consuelo Quiero darte mi amor Es que no puedo seguir Tú me haces feliz Con tan solo verte yo Me siento vivir Y solo puedo tenerte en mis sueños aquí Lo que busco es estar toda mi vida Justo así Estoy enamorando cada día más de ti Dime qué puedo hacer Para volar contigo Es que mi mundo es otro cuando estás cerca de mí No puedes entender Oh, que estás en mi piel En mi piel Oh, amor En mi piel Hoy te quiero confesar Te quiero confesar Que mi vida no es igual Desde que te vi Pasa algo en mí Y es que no puedo evitar Que estás en mi piel En mi piel O sea, que estás en mi piel O sea, que estás en mi piel Tampoco en mi piel Círitas